El trayecto que recorrimos hoy acompañando a la ministra Karen Abudinem es un trayecto significativo en el cual queremos sensibilizar a las personas sobre la importancia de facilitar el acceso de internet a los niños, a los jóvenes, a los adultos incluso a las personas mayores para que puedan tener un acercamiento con la tecnología mucho más fácil y compartir todos los beneficios que nos ofrece esta tecnología.